¡Hola amigos! Ya estamos en un nuevo video en Roblox. Y en el video de hoy chicos, nos encontramos en Acura y Piggy RP. ¿Por qué? ¿Qué creen chicos? Ya se ha estrenado por acá el mapa del Chapter 2 de Piggy Book 2. Además de un mapa personalizado llamado Street Shop y la skin de Jara la Hamster. Voy a equiparme la skin y vamos a ir a ver los mapas. Vamos a ver los mapas y después veremos cómo conseguir esta increíble skin. Vamos al primer mapa, que es la tienda. Está por acá amigos. Me encantan los mapas de este juego porque son exactamente iguales al original. Y por acá nos vamos a encontrar esta nota. ¿Qué dice? Me dejaron sola. ¿Debería de irme ya? Y se lo escribió Diza a la reno. Aquí está la nota. Por lo que parece ser, ella es una ex miembro de la TSP. Pero la abandonaron tras infectarse. Y algo más interesante es que por acá vamos a encontrar al bot de Diza. Que nos muestra qué es lo que estuvo haciendo antes de infectarse al 100%. Vamos a buscarla chicos. Miren. Aquí está el bot. Es demasiado rápido. Miren amigos. Se sentaba aquí. Veamos qué más hace. Sigue mirando los libros. ¿A dónde va? Está viendo como que la tele. Ah, y este es el Jumskar de la nueva skin. ¡Qué terror! Miren, ¿a dónde va? Jara, dinos a dónde vas. Se fue por aquí. Aquí está. Es como que quiere entrar a su auto. ¿Será que es el auto de la TSP y que de ahí vino? Miren. Está viendo los productos. Bueno amigos. Al parecer eso es todo lo que va a hacer. Es muy triste toda esta historia de la infección chicos. Yo he pensado que Foxy amigos, al igual que Diza, pudo haber sido un miembro de la TSP. Porque ahí en su jaula, él escribía una nota que dice, ¿por qué mis amigos me dejaron aquí? Y justo en la puerta de su jaula, hay una nota que dice, cuidado, monstruo adentro, no abrir. Más dos otras notas escondidas en el mapa. Ah, y aquí se consigue la skin de Jara. Tocan su sombrero y listo. Veamos ahora el mapa de la Switch Shop. ¡Ah! Diza, no nos empujes. A ver, salida. Muy bien. Ahora Morphs and Maps. Aquí está. Switch Shop. Miren amigos. Aquí en el baño dice noticia. Baños temporalmente fuera de servicio. Y aquí hay cintas de peligro. Junto con vehículos de policías. De hecho en la portada de este juego, aparece Diza justo aquí. Ahí en las donas. Así amigos, miren. El mapa de la Switch Shop. Como todo lo nuevo de este juego que no hemos visto reflejado en el juego original, amigos. Se puede pensar que tiene algo que ver con el juego original de Piggy. O que es algo que veremos incluido en el juego. Después. Todas las oficinas de este juego chicos y las notas del juego original me dejan con muchas dudas. Hay muchos misterios aún por resolver. Pero por ahora amigos, hasta acá vamos a llegar. Y si les ha gustado el video, no olviden apoyarme con un like y suscribirse para más videos como este. Se despierta su amigo guían. Hasta la próxima. ¿Cómo se habrá infectado Jara? Solo los hable Penus, Flea y Minetoon. ¡Ya!